Según la iglesia, las pensiones continúan siendo el talón de Aquiles y una deuda para los miles de asalariados, quienes aún tienen frente a ellos un panorama borroso sobre lo que les espera al cumplir con sus años laborales. El arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, pidió a la Asamblea Legislativa que derogue el sistema provisional de pensiones, ya que lo considera un sistema perverso e injusto. Mire, no lo digo yo, es que es un sistema injusto. En alguna ocasión hemos dicho perverso, porque las personas que con su trabajo están ahorrando constantemente, se les está descontando de su salario y también la parte patronal que paga lo que debe pagar, no reciben ese beneficio, se les pierde. El representante de la iglesia también se refirió a los sacerdotes que prestan sus servicios a la Fuerza Armada, enfocándose en el caso de Fabio Colindres, quien después de jubilarse de la institución castrense, recibe una pensión mensual que supera los 3 mil dólares. Alas afirmó que pedirá que casos como este sean revisados por la iglesia. Yo querría hacer alusión, porque mucho se ha comentado, en el caso del IFA, que el caso concreto de Monseñor Colindres, es injusto también. En aquella ocasión me preguntaron que qué decía yo y yo dije, me parece que es injusto y que no hay equidad para pagarle a alguien más de 3 mil dólares mensuales de pensión, mientras hay soldados que ni siquiera tienen pensión y se están muriendo. Y otros tienen, pero poquitito, poquitito. Entonces, y bueno, eso no puede ser. La crítica del arzobispo también incluyó a las instituciones financieras internacionales que manejan los fondos de los salvadoreños. Las considera injustas por adueñarse del mayor porcentaje de ganancias que produce el dinero ahorrado por los trabajadores. Yo tengo entendido que las casas que manejan esos fondos, bueno, tienen el 1.2, el 1.9, parece el 1.9 de ganancias, el porcentaje. Eso en 10 mil millones, en 10 mil millones que acumula la nación, es mucho dinero. Son más de 200 millones de dólares por manejar, es injusto, es injusto. Mientras la gente no recibe nada, ellos reciben ganancias centenarias de millones, como decir, más de 200 millones al año. Es una injusticia. Tras la reforma de pensiones, los cotizantes tienen que entregar un aporte mensual del 15% de su salario. Del dinero ahorrado, solo reciben el 3% de los intereses que genera, mientras que a instituciones financieras internacionales se les retorna hasta un 8% de los préstamos otorgados.